Oye que, así se goza con la Pokerwan, ay ay ay, y nos va más arriba Va, 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 que rico, bueno, bueno, bueno Y tiene swing, y baila swing, con mucho swing, que rico swing Y tiene, tiene swing, y baila, baila swing, y goza, goza swing, con mucho swing Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera, a derecha, a izquierda, a derecha, a derecha Otra vez moviendo a la cadera, moviendo a la cadera, moviendo a la cadera, moviendo a la cadera a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda swing, swing, swing ¡Oye, qué rico! ¡Gira para más arriba a gozar con la Poker Man! ¡Allá vamos, señoría! ¡Gira para más arriba a gozar!